sobre la diferencia entre el tener a esto es otra cosa para para después tenemos también el peer pressure de que llegas a cierta edad y nunca tuviste claro y nunca tuviste relaciones repas que te pasó a vos con tus amigas y con todo eso o sea que vos fuiste la última en estar con una persona sexualmente de tu grupo ponele una de las últimas pero pero todo el mundo tenía todo el mundo estaba marchando y vos que todavía en esa época no no era tan así no todavía tenemos que servirse en el matrimonio en serio no me está jodiendo y donde yo me moví era medio conservador era conservador pero para entonces no entiendo pero para que sentía expresión sentía expresión de la gente para o sea de tus amigas y sentía presión que hoy me pongo a pensar yo que morbido no porque meterse en la sexualidad en la sexualidad de las personas queriendo saber que hiciste cómo le hiciste cuando le hiciste que más allá que con las amigas una ole se caga de risa pero no sé qué morbido igual lindo contar un buen revolcón a las amigas o no está linda como contar de contarnos no 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 digo pero pero me entendés lo que te digo como esa esa cosa divertida que produce como una cosita pero porque o sea yo la primera es que estuve con vos como que llamé mejor a mí eligió no sabes el revolcón no bueno pero un poco sí hay que calor en sí un poco sí sí un poco sí no sé si la garchada que me acaban de ver con quien con la gordura no digas nombre mi amor en el podcast es un gordo con gordo puede ser sí 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 calor como la voy a mirar ahora con toda esta información que me estás dando en el podcast de las miembras las miembras enteras de todo pero bueno sí siempre un así como hay cosas que son divertidas de contar o sea no se necesitan morbo como la sexualidad en sí tipo él pero el poder hablar de esas cosas me parece cero morbo a mí a mí me parece que uno debería poder hablar de todo entendés yo no me meto con la orientación ni el deseo pero sí capaz cuando tuve un buen revolcón mi amiga tuvo un buen revolcón lo re disfruto y me encanta hablar de las cosas que perra que perra que perra mi amiga pero posto me pasa un poco eso como que yo nunca tuve tabú con eso me encanta hablar de sexo me parece que en abierta o sea que le vamos a agradecerte a tus padres no definitivamente no creo que no creo que a mí a mí misma porque siempre en eso te admiré siempre yo soy bastante reprimidita claro que para mí ser una educación católica que me quebró la cara claro no no a mí es como que todo me encanta hablemos hablemos pongámosle nombre naturalicemos pongámoslo ahí afuera digamos porque todo lo que nos dice no existe virginidad entonces yo le diría el inicio no para ver todo eso es una estupidez del pasado para mí es como el inicio de tu actividad sexual y deseo casi siempre sea con consentimiento con el deseo y con que no sientas ni presiones para hacerlo ni presiones para no hacerlo que pueda fluir que tu cuerpo y tu alma y que tu deseo estén alineados para que vos puedas tomar la decisión de hacerlo cuando vos quieras